¿Sí? ¿Cómo lo vemos en las dinámicas sistémicas? Por ejemplo, cuando yo no tomo el femenino, cuando yo no honro a mi madre, cuando yo quiero cambiar a mi madre, cuando yo no me siento bien con la madre que tengo o no me siento bien con el padre, cuando yo estoy desdiciendo, cuando tengo una cantidad de creencias que me llevan a rechazar el femenino y el masculino porque me viene de esa imagen de papá y de mamá, voy a tener conflictos internos con el femenino y el masculino. ¿Alguna vez me preguntaban, Lili, ¿esto tiene que ver con la homosexualidad? Podríamos decir que sí y no. Yo puedo resolver mi asunto con papá, incluir mi masculino y eso no me va a llevar necesariamente a cambiar mi orientación, por ejemplo, homosexual, si es que tengo una orientación homosexual, pero sí voy a tener una relación más sana con los hombres, voy a tener una relación más armónica y esto es muy importante porque tengo mi masculino integrado. Entonces, equilibrio tiene que ver qué tanto tomé a mamá, qué tanto tomé a papá, qué tanto rechacé a papá y qué tanto rechacé a mamá. Si yo he podido hacer un proceso de autoconocimiento, de darme cuenta dónde están esas creencias, esas rabias, esos dolores que son naturales de la crianza, papá y mamá nos dieron lo que tenían, no podían darnos otra cosa. Eso no se trata de llevar a papá y mamá a juicio, Francisco, se trata de venir a mirar la imagen que tengo de papá y mamá y entonces ahí la constelación me va a decir, ¿cuál es la imagen que tú tienes de mamá y cuál es la imagen que tú tienes de papá? Hay mujeres que me dicen... Hay mujeres que me dicen...